Es acto mental de experiencia verbal La muerte la es pero sin pero con un lápiz inmortal Esto es personal, ya no se hace porque si Llego de forma fácil, éxtasis violando neonazi Así sin final feliz como en teleserie El dual interperia se frita y salió de serie Suenamos en estereo, sin ser histéricos Eres histrónico, no rap icónico, con beat utópico Más esfuerzo en cada verso, más trabajo en cada bajo Liricista 2007 presentando el más abajo Son años de escribir, de luchar, salir a flote No desilusionarse, obligadoso, lo rebote No lo hago por el ocio, ni tampoco por negocio Mi rap es necesario, somos dos, venja mi socio Atreverse es lo primero, trabajar es lo segundo Tener claro el norte, lo tercero es no, perder el rumbo Flote no trae flota Copi, copi Liricista Son líneas, trofas, párrafos por cada verso Un universo inmenso, tenso, un cuaderno propenso Hace que la tierra sabrá con una sola palabra Que sabrá el concepto más abajo, más escarba Beat caótico, utópico, instrumental de miedo Me enredo en su caja y puedo recitar mi credo Es simple, claro, paro, dos cabezas con descaro Raros los hermanos, son amor en plena pista, lo aclaro El iricista desde tiempo viene más que junto Unto mi cráneo en un conjunto de cajas a punto Detallar, explotar, pero mismo se calman Sacan el alma y lo mandan a que de nuevo se nacan Así fue el vinilo, hasta el filo cuando lo abre Sabe, cabe dentro de la aguja, estruja los lugares Sin clave, su llave, su torna por donde sale Déjate volar, llevar por la mano de DJ Acres Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.